confusión en ti y esa pregunta repetitiva, ¿por qué me buscó hasta ahora? Mencionaría algunos motivos por los cuales tú eres de nuevo te busco otra vez. Ningún motivo es la verdad absoluta, pero son las causas más típicas. Algunas te gustaría escuchar y quizá otras no. 1. No le ha ido muy bien en las relaciones amorosas después de ti. Cuando alguien después de terminar una relación se involucra rápidamente en una relación sentimental, hay una probabilidad del 89% de que esa nueva relación fracase. Bueno, lo del 89% es un dato que me inventé para hacerlo más creíble e interesante. Pero aunque no sea en términos numéricos la probabilidad, sí te puedo decir que ese tipo de relaciones instantáneas suelen ser relaciones de rebote. Por eso, al irles mal en otras relaciones buscarán a las últimas personas que les hicieron sentir queridos. Existe también la posibilidad de que no haya pillado ni una gripe, es decir, que ninguna chava le haya hecho caso y se sienta tan solo, que siente la necesidad de recurrir a ti porque lo que tuvo contigo le resulta más familiar que tener que soportar todo el trabajo de comenzar una relación y hacer que funcione. 2. Por simple aburrimiento. Ver si pega el chicle. La manera más habitual de hoy en día en que alguien contacta a su expareja es por mensajes de WhatsApp. No toma mucho tiempo entrar a la ventana de la expareja y poner un simple hola. Es un sencillo hola. ¿Por qué habría de estar mal que te escriba eso? 3. Bueno, te diré. En primera, no pierdas la cordura por un simple hola de tu ex. Hay casos de parejas que desaparecen sin dar explicaciones o que se van con otra, se casan con otra o se hicieron ghosting y luego reaparecen escribiendo un simple hola. Se da el caso de quienes se alegran tanto por un simple mensaje de su ex, más que si se hubieran sacado el premio mayor de la lotería. ¿En serio te vas a emocionar por ese simple mensaje? ¿Por qué? Piensa que si en verdad estuviera tan interesado y arrepentido de tus errores tu expareja, no haría algo tan básico como escribir un hola. Como mencionó anteriormente, el simple saludo es para ver si pega el chicle. Con esto me refiero para ver qué respondes tú e ir tanteando terreno contigo. Me refiero, si ignoras el mensaje, su mundo no se les caerá, pero nada pierden con intentar, por si respondes. ¿Sabes qué es lo curioso de esto? Que cuando alguien le escriba una ex, suele escribirles a otras exparejas en el mismo lapso de tiempo. ¿Por qué crees que hay cada dos exparejas que vuelven a escribirte después de años? ¿Crees que eres la única persona a quien tuvieron en mente en todo ese tiempo? Muchos ex hasta están casados y con hijos, pero te escriben para ver si pega el chicle y ver qué ha sido de ti y sus demás exnovias. Es simple aburrimiento. 3. Busca placer carnal. Este es uno de los motivos más comunes. No hay mucho que decir sobre eso. Simplemente la relación que tuvieron contigo les resulta más familiar. Busca mediante un mensaje o llamada saber si aún será posible tener este tipo de relación contigo, ya que podría ser probable que aún tengas sentimientos por ellos y así aprovecharse de eso. Si solo quieres este tipo de relación efímera, es tu decisión, pero si tú quieres una relación más emocional, más consolidada, no le des acceso de nuevo a tu ex, y menos cuando tiene esas intenciones contigo. 4. Solo quieres saber si aún es importante tu vida. Sí, suena cruel, pero muchas veces los ex solo reaparecen para saber si los olvidaste. Y no te engañes, no es porque seas muy importante aún para ellos, sino porque es una manera de ellos sentirse importantes y aumentar su valía. Si da el caso de que escriben o llaman para ver cómo reaccionas, les atrae la idea de que estés aún sufriendo por ellos, porque sí, les sube el ego. Eso les da sentir inolvidables e irreemplazables. 5. Caos similar al anterior. Te busca cuando se enteró que lo superaste. Pareciera que los sets mágicamente vuelven a amarte, después de que les llegó la noticia de que empezaste a salir con alguien más, o que tu vida está marchando bien en otros aspectos, como laborales o personales. A muchas personas no les agrada tanto la idea de enterarse de que a sus sets les está yendo muy bien. Puede sonar raro, pero les puede doler que su expareja esté siendo feliz sin ellos, y les esté yendo mejor. 6. Quiere recuperar ciertos beneficios que le proporcionaba ser tu pareja. Puede sonar cruel, pero no es algo raro el caso de la persona que recibía beneficios de su expareja, como dinero, favores, estatus, etc. Y al terminar la relación, quiere recuperar todo eso que perdió. Por eso intenta contactarte, porque no hay peor lucha que la que no se hace. Quizá te decepcionó, quizá te engañó, y por eso terminaron. Pero quiere recuperar de nuevo tu atención, tu confianza, para no perderse de todo eso que obtenía de ti. 7. Quiere que seas su aval en el banco o que le prestes dinero. 8. ¿Te echa de menos? Sí, se da el caso, pero ten presente que extrañar a alguien no significa amarle. Además, por lo regular, no precisamente extraña a la expareja, sino que se extraña simplemente la manera en que nos sentíamos en esa época en la que estábamos con esa expareja. O simplemente se extraña tener a alguien, alguien que parezca preocuparse por las cuestiones aparentemente más básicas de tu día a día, como saber si ya comiste, si dormiste bien, o escuchar tus quejas sobre la vida, sobre tu trabajo, en la oficina día a día. Tener a alguien que escriba buenos días cada día, y buenas noches cada noche, así que no te hagas en esa trampa de creer que tu ex reapareció porque se dio cuenta que te ama, que te extraña. Las emociones pueden nublar la vista, y podemos tener la tendencia a idealizar las relaciones pasadas. Sí, hay relaciones que terminan y que valen la pena, pero también hay muchas relaciones que no valen la pena, y no precisamente porque tú o tu ex no valieran la pena, sino porque ustedes juntos no eran compatibles para una relación, y tener la esperanza de que las cosas se recompongan suele ser un error. Si terminaron por insultos, por infidelidad, desconfianza, por golpes, por diferencia de valores morales o religiosos relevantes, da vuelta a la página. No por desearlo, las cosas van a cambiar. ¿Por qué aferrarse a una relación que no funcionó, cuando podrías conocer a muchas otras personas? Como te digo, hablo de esa clase de relaciones conflictivas, o esas relaciones en las que no pudieron encajar juntos. Piensa en frío, y analiza si vale la pena responderle ese simple hola a tu ex, o esa llamada. Solo complicaré las cosas, si tienes las cosas bien claras y eres firme, responde, pero sin hacerte ideas en la mente de un posible regreso, y darle esperanzas de regresar.